Gracias, ya está vigente. Cualquier uruguayo que esté en este momento en el exterior y que tenga necesidad de renovar su fe de vida, ingresando a algún link en la página web del banco que es renovar mi fe de vida, va a tener una conexión que le va a permitir, con un dispositivo con cámara, hacer reconocimiento biométrico de su cara y quedar registrado esa fe de vida, que esa persona está viva y que está en condiciones de cobrar la prestación. Hasta el momento, cada seis meses aproximadamente, ustedes lo solicitaban, ¿esto va a reducir el plazo de renovación? Hasta este momento los uruguayos tenían que ir al consulado más cerca del país donde estaban viviendo y debían en ese caso acreditar personalmente que estaban vivos, lo cual se imaginarán que implicaba, realmente son personas mayores, que a veces era un hijo que tenía que acompañarlo, llevarlo, dejar de trabajar, hacer todo un trámite, y eso se hacía antes que a 90 días en pandemia se hizo más lento, seis meses, ahora es un trámite que no va a implicar movilidad, más allá de que si alguien quiere ir al consulado a hacerlo, puede seguir haciéndolo. Digámoslo también que es importante, si alguien no tiene un dispositivo, cosa que es rara, pero no tiene familiaridad, no tiene alguien que lo acompañe, bueno, lo puede hacer seguir siendo al consulado. Pero esto va a ser una vez por mes. ¿Cuáles son los países donde hay mayor cantidad de uruguayos que cobran prestaciones y las más frecuentes que pagan? Se pagan prestaciones a uruguayos en 48 países del mundo. De Afganistán a Yemen pagamos prestaciones. Los países, como es lógico, donde más uruguayos hay es en primer lugar España, en segundo lugar Argentina, y en tercer lugar Estados Unidos. Después, todos los países que ustedes se pueden imaginar, tenemos uruguayos viviendo que reciben prestaciones. Y además, hay un núcleo que siempre está viviendo en el exterior, o aproximadamente unos 8.000 uruguayos, 8.500 uruguayos. Y hay otro núcleo que se radica en el exterior por mucho tiempo, pero que va y viene. Gente que tiene, yo qué sé, hijos o familia en España y que se va a pasar 6 meses, entonces que sigue cobrando allá. Ese es un número que también es importante. El último mes, por ejemplo, había de ejemplo, que el Banco de Provisión Social pagó a 18.500 uruguayos en el exterior. Es bastante gente. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ahí explicaba cuál es el... Presidente, ¿en qué condiciones está el pago, los pagos que tienen que hacer los damnificados por la sequía al BPS? El Poder Ejecutivo tomó la decisión de el vencimiento del primer cuatrimestre de contribución especial de seguridad social de los rurales, que comienza a vencer hoy, hasta el lunes 23, va a ser prorrogado por 60 días. En los mismos términos de la vez pasada, se rige la obligación de presentar las nóminas, pero el pago se va a posponer 60 días. Y aquellos que todavía no pagaron el vencimiento del tercer cuatrimestre del 2022, cuya primera cuota vence ahora, eso lo deben de pagar. Todavía no está el decreto firmado, pero para aquellas personas que están llamando ya a consultarnos, podemos afirmar que se va a prorrogar el vencimiento del primer cuatrimestre de contribución especial de seguridad social de rurales del año 2023. ¿A cuántas personas beneficia esta medida? No, no tengo el número de cantidad de empresas en este momento, porque entre otras cosas, como el pago es voluntario, muchas empresas pueden aún así hacerlo. Si alguien tiene el dinero, lo puede hacer. En los hechos de esto que estamos financiando, el vencimiento del tercer cuatrimestre, a hoy, el 80% ya lo pagó. Estamos financiándole a un 20%, que es lo que quedó, sin pagar del vencimiento anterior. O sea que depende de las personas. ¿Esa prórroga es sin recargos? Sí, sí, por supuesto. Estamos programando la fecha de vencimiento, por lo cual cuando paguen, va a pagar en fecha.